¿Qué tal todos? Sí, están bien. Eh... Tengo que decir que es un poco tarde en este momento. Estoy descansando un poco después del livestream. Y... Eh... No quería jugar algún otro juego con el que fuera a gritar mucho, porque... Grito mucho cuando os pruebo. Hago algunos videos. Y siempre me hacen callar cuando es demasiado de noche. Así que decidí que iba a jugar este. ¿Y por qué estoy acá? No es esto raro. No había quedado en otra parte. Eh... ¿Hola? Esperen, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué quedé acá? Puerta rayada. Ok. Eh... Pensaba hacer otros videos de otras series, pero... Grito demasiado. Con The Escapist. Con Besiege. Con cosas así. Con las cosas que me divierto demasiado. Y... Empiezo a gritar mucho. Este juego me entretiene igual. No me asusta mucho. Por lo que sé que no voy a estar gritando. Tal vez me va a empezar a salir persiguiendo algo en algún momento. Algo me va a aparecer y voy a gritar como niña. Pero por ahora estoy a salvo, así que no creo estar gritando tanto. No, no. Volví al pasado. No se grabó después de conseguir la cinta. Debería ver a alguien por acá. Quiero encontrarme con algo. Quiero que algo me asuste. Quiero que algo... Me intente asustar. O abrazar. Me gustan los abrazos de monstruos. Siempre que terminas matando. Pero... Aló. ¿Era esto donde tenía que venir? Hola. No, no, no. Estoy... Fantasma. Hay fantasma por aquí. Escucho a alguien llorando caer. No, no, no. Estoy perdido. Estoy perdido. Genial. No, ya están jugando conmigo. Ya están jugando conmigo. Eh... Puede que... Andes un poco perdido. Deben. Cuando... Ey, encontré... Esto. Stand by. Ok. Esta es la... Y ahora vengo para acá y aparece ella. Hola. Eh, no está deforme, eh. Y el dejo con el ratoncito. Bien. Ok. Ahora solamente tengo que entrar... Tengo que buscar el lugar... Donde está esa niña. Es... Algún tipo de almacén. Hay estantes... Y cosas así. Otro por aquí. No. Ok. Supongo que esa luz... Me indica algo. Oh dios. Tengo el volumen alto, así que... Si algo me salta y me asusta... Es probable que me asuste... Generadores. Estamos atrapados aquí. Hay alguien aquí, ¿cierto? Hay... Algo hay aquí. Hay algo aquí lo presiento. Me estoy metiendo miedo yo mismo. Me voy a asustar porque me estoy metiendo miedo. Alto. ¿Qué rayos? Estoy preparado para cualquier cosa. No hay problema. Ok. Generadores. Alto. Esperen. ¿Más de una sala de generadores? Estoy perdido. Alto. Esperen. ¿Qué rayos? Están jugando con mi mente. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Oh dios. Que genial. Encontré más remedios. Encontré otra nota. Se han perdido. Los 10 que firmaron la petición Han desaparecido No, no se han perdido, han desaparecido Hay 10 que firmaron una petición Una tal petición De seguro era para secuestrarlos Ok, se fue el sonido Lo que quiere decir que Debo prepararme Hola ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Me fui por el camino correcto Este no es el camino correcto, ¿cierto? Alto, esto es distinto Esto es distinto Ok No, otra vez No, de nuevo ¿Qué? ¿Por ahí? Hay algo aquí ¿Qué? ¡Qué de nuevo! ¡Ah! Este es el pelante ¿Qué? 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 Hay algo raro ¿Esta puerta se puede abrir? Esta puerta no se abre Bajar Ok, vamos a bajar Creo que la solución es bajar No veo nada No veo nada Vigilancia Vigilancia ¿Es serio? ¡Oh, Dios! Me encanta este juego Me hace perder demasiado ¡Oh, wow! ¡Alto! ¡Oh, demonios! Escuché un tic Que puede indicarme algo Estar por acá Como ya saben Soy increíble Ahora perderme en los juegos Soy increíble Para perderme en los juegos Por aquí hay algo Escucho algo ¿Debo seguir ese ruido? ¿Eres tú? ¿No eres tú? Tengo que ir por acá ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿Yo ya bajé por ahí? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Apuesto que llego Al lugar de vigilancia Apuesto que llego Al lugar de vigilancia Puede que no ¿Qué rayos? Esa Eh... Wow Mis habilidades Para estos juegos Son sorprendentes Vigilancia Nuevamente ¿Hay algo que me indique Algo distinto? Tengo que hacer algo Con estos generadores Estos generadores Se ven sospechosos Demonios ¿Veis por acá? ¿Esta calidad no la había visto? Esto Creí que era nuevo Vamos a entender esta luz Creo que voy a tener que prender Todas las luces Para perderme menos La oscuridad Hace que me pierda Horriblemente ¿Esta puerta no se puede abrir? ¿Cierto? ¿Es por aquí Donde tengo que encontrar algo? Presiento que... Presiento que... ¡Wow! Juego estúpido Me hace perder tanto ¿Hay algo por ahí? Generadores Por favor Por favor Me estoy volviendo loco Estoy Perdiendo sanidad ¿Qué es lo que ocurre? ¿Este es el exacto Mismo lugar? ¿Qué demonios? ¡Oh Dios! Este juego juega muy bien Con mi mente Me pierdo demasiado Escuché algo Y se está poniendo Esto más rojo Me estoy volviendo loco He vuelto aquí Ok, no voy a ir Por ese lado Voy a ir por el lado Acá Arraba Por ese lado Ya vine Encendí las luces Esta luz Estaba prendida Ay ¿Qué es lo que voy a hacer? Estoy atrapado En este lugar No tengo a donde ir Allá es lo que tengo que hacer Allá es lo que tengo que... Encontré una nota Esta noche Encuentrame en la habitación De McQueen's Él tiene un plan Entonces este es otra cosa ¿Dónde está la habitación de McQueen's? McQueen's Alto En los comentarios En los comentarios había alguien Que me había dicho Que yo era el tipo Del reloj de oro Y ahora que lo pienso Sí, tengo un reloj de oro Yo puesto Alto Esto es distinto Yo había dejado estas pasas prendidas Por este lugar Acá No he pasado No he pasado Este es distinto Este lugar es distinto ¿Esta cosa suena? Bueno, ¿suena igual? No, no, no Me diga que pase por acá Por aquí es cierto Maldición Ah, no Estampide Es ¿Veis algo brillante por ahí? ¿Veis algo brillante aquí? Esto es distinto Fue confirmado Jackson fue asesinado Me perdí alguna nota Que implicaba algo ¿Quién era Jackson? Creo que tengo que encontrar Notas, ¿cierto? Cuando me salte algo en la cara Tengo que recordar Que no puedo gritar Está todo durmiendo No es El mejor momento Para ponerme a gritar Déjate jugar con mi mente ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Hay algún lugar Hay un lugar Por el que no he pasado ¿Cierto? Y no lo he visto Y no veo nada La luz me está molestando Esperen Esperen, esperen Esperen Esto está raro Hay algo Hay algo ¿Lo vieron? Tengo una linterna Y tengo una llave Si lees esta nota Significa que no pude regresar Por mis Por mis Suplementos Por mis cosas que tenía Escondida Y lo encontraste tú En A cambio Significa que falle de escapar No estoy seguro Que está ocurriendo exactamente Pero este lugar Pero encontré Este lugar Hoy día A ver Mis sesiones empiezan hoy día Tengo miedo de lo que ha ocurrido De lo que le ha ocurrido a los otros He robado Estas cosas Una linterna Algo de comida Una llave que encontré La llave lleva a la sala de las celdas Y esa es a donde me están llevando Por favor, encuéntrame Tengo miedo de encontrarte Quizás que te hicieron Ok Por lo menos encontré la llave Estoy avanzando Ok Ahora tengo que ver Donde se usa esa cosa Tengo que usarla aquí Aló Hay alguien ahí adentro Escucho unos pasos No fue imaginación, ¿cierto? ¿Tú eres la muerte que llevas a ella? ¿Tú eres la muerte que llevas a ella? ¿Tú sabes dónde está, cierto? ¿Tú sabes dónde está eso? Espera ¿No había dejado encendida estas luces? ¿Tú sabes dónde está eso? Por este lugar Por este lugar no he pasado entonces Ahí vamos a bajar Este lugar Este lugar es horrible Bien Por aquí no he pasado Y puedo ir por allá Este lugar sí lo revisé ¿Qué es esto? Esto es Tiene sentido Ahora puedo usar La tarjeta aquí Y puedo pasar Ahora puedo abrir esto Espera Espera ¿Pasó algo? ¿Se abrió algo? Algo se movió Vi que algo se movió Ok Estoy preparado El tiempo está avanzando Extrañamente Prepárate Prepárate Tómate tus pastillas ¿Qué era eso? Hasta como me las tomaba Quería ser mi amigo No veo nada Es normal que no vea nada Debo correr solamente, ¿cierto? Veo la salida Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso fue molesto Oh genial Llegué a un circo ¿Qué es esto? Esto es un recuerdo Ah, esto es un laberinto Esto es un laberinto, ¿cierto? Ok, no hay un laberinto Porque solo hay una salida Ha llegado a casa Mi joven No hay motivo de asustar Darse Solo estás a un paso De llegar al paraíso Eh, empezaré la sesión ahora Creo que decía eso No, no puedo estar hablando Y traducir al mismo tiempo Es complicado hacerlo Pero sí, creo que esto es un laberinto Acabo de salir Soy un género Ok, olviden esa parte Eh, aquí se están encendiendo luces Supongo que tengo que seguir Donde se encienden estas luces Esto se ve sospechoso Ok, creí que se iba a abrir Creí que era mi salida Esto es raro Hay unos caminos que se ven más raros que otros Eh, ok Oh, Dios Muy bien Ok, tengo que seguir este micrófono Ayuda Hay alguien ahí Doc Escucho la respiración de alguien O soy yo alucinando Veo Algo ahí Es un experimento Están experimentando conmigo Esto no es real Esto no es real No caigo en estos trucos baratos Oh, Dios Hay algún truco para salir de aquí No, creo que dando vueltas Sea la manera, ¿cierto? Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Este juego juega con mi mente demasiado bien Quiero salir de este lugar Debe haber alguna clase de señal Que me indica hacia dónde salir Ya he pasado por aquí, ¿cierto? Soy yo metiendo esa rueda ¿Hay alguien aquí? Fui yo respirando Héctor ¿Ven? Esas luces se encienden Este lugar tiene algo raro Estas cortinas se ven extrañas ¿Se pueden abrir? Si se comienzan de hoy Y quema todo No puedo estar perdido Oh, no Es que estoy perdido Completamente Cambiaste de posición Cambiaste de posición No, no Este lugar juega con mi mente Esto Ya he venido por acá Tengo que hacer un mapa De esta cosa Tengo que dibujarlo Tengo que hacer un mapa No voy a salir de aquí No voy a salir de aquí He estado dando vueltas No hay mi imaginación Creo que ya puedo reconocer el lugar Por aquí no ha pasado No rayos Por aquí sí pasé Ok, tú Tengo que tener eso Este lugar es extraño Cuando pasa por la oscuridad ¿Se escucha cosa extraña? See you Ya he dicho un millón de veces Que me pierdo harto En los videojuegos, ¿cierto? No hay milagro De que me pierda mucho En los videojuegos ¿Ven? Estas luces se encienden Cuando pasa por aquí Esperen Este camino ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Cree que era hacer alguien? Lo hice Había un camino raro Tengo un rey ¿Qué significa esa pieza de ángel? Soy importante Quiere decir que soy importante ¿Qué juegue? ¿El juego? ¿Es esto un juego para ti? ¿Es esto todo lo que es? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? Oh, esto se sienta acogedor Oh, esto es lo mío Oh, si Tomemos el periódico Una taza de café Nos sentamos Y nos relajamos un poco Sabía que había algo detrás de esto Se escuchaba todo extraño Ok, voy a dejarlo todo hasta aquí por mientras Porque la cámara se me está por acabar la batería Y di demasiadas vueltas en este zoológico Circo Y aparentemente sigue otro más No quiero hacer la gracia muy Larga porque ya es tarde Pero Desde el lunes Voy a empezar a subir dos videos por día Voy a empezar a seguir con mi horario Voy a retomar el horario Y voy a empezar a grabar durante todo el día Editar durante el día Y subirlo en la noche Que era lo que quería hacer en primer lugar Así que dejamos esto por aquí por mientras Voy a seguir apenas pueda con este juego Y para terminarlo rápido Y no quedarme demasiado atrasado con esto Porque me atraso demasiado con mi juego Y siempre termino hablando demasiado Cuando me intento despedir Demasiado fuerte Me intento despedir en mis videos Así que lo dejo hasta aquí por mientras Y nos vemos en el próximo video Así que esté todo bien Y adiós Soy el mejor para estas cosas